Pues vamos a continuar con los cielos. Hoy vamos a hacer un cielo de tarde, pero le vamos a incluir algunas nubes tipo estatocúmulos y así vamos aprendiendo un poquito los tipos de nubes para ir cambiando un poco del cielo azul, siempre azul, e incorporar otras tonalidades y otros colores. Vamos a ello. Vamos a dejarla el área más grande, la de mayor superficie, la del cielo, pues para que tenga más protagonismo aquí vamos a inventar una playa sencilla, con algún elemento por aquí. Bien, vamos a hacer la parte de arriba, como dijimos en el anterior vídeo, es un poco más saturada, un poco más fría, y a medida que bajamos se hace más densa. Como va a ser un cielo de tarde, vamos a poner azul celúleo, pero lo vamos a grisar. Le vamos a hacer un gris azulado, un gris azulado ligeramente cálido. Y vamos a entrar directamente a meter una aguada, y ahora vamos a meter el naranjado típico de los atardeceres, con naranja de cadmio y ocre amarillo. Y lo vamos a incorporar introduciendo estratos, nubes que se llaman estratos, y vamos a ir bajando con el anaranjado hasta el nivel, hasta el horizonte. Bien, muy importante ahora, hay que observar que tiene un tiempo la humedad, hace mucho calor, y dependiendo del calor hay que ajustar el tiempo de introducir nuevos elementos, como serían las nubes. Unos cúmulos pequeños, que son violáceos, es un gris violáceo, pero que tenemos que darle una ligera densidad mayor, para que no se forme una gotera. A medida que se va secando, pues va corriendo el tiempo, y existe el peligro de que se crea una gotera. Y a la vez, el recorte de las nubes es mucho más neto. extraitoacúmulos, que están a contraluz, porque obviamente la luz está detrás. Bueno, yo creo que es suficiente. En la parte de abajo, hacia el horizonte, vamos a ir introduciendo también ese color violáceo del horizonte, interviniendo el cerúleo, el violeta de cobalto, ligeramente violeta de perilene, para ir introduciendo una lejanía, una lejanía que puede ser la ciudad, o un paisaje de fondo, pero siempre manteniendo la humedad de la guada del cielo que hemos dado antes, para que se quede fundido. Podemos ir incorporando nuevos términos más cercanos, con el solo hecho de aumentar la densidad de la pintura. Ahora, aquí podemos establecer nuevos términos, por ejemplo, un almacén o alguno. y también de y de y de y Gracias. Gracias. Bueno, intensificando el tono en esta zona podemos dar una sensación de más cercano y poco a poco